un recinto de caza en toda regla y bueno hemos descubierto también que los a losauros no pueden estar juntos que va a pasar chicos y chicos hola amigos de los dinosaurios que tal como estais soy blistering y estamos aquí de nuevo en jurassic world evolution que llegue rápido por favor el maldito coche por favor donde esta el maldito coche la madre que trajo al mundo a ver a ver pero estos coches estan tontos o que les pasa si es que si no los conduzco yo tío son tontos estos coches a ver madre mía la que se ha liado la que se ha liado chicos osea me he ido dos segundos osea bueno dos segundos dos segundos no han sido pero si que han sido dos minutos vale dos minutos me he ido del del maldito juego cerca del activo cerca del activo me cachis en la mar que casi se muere el pobre tratamiento completado ahí esta vale vale vamos a mejorar ahora la salud de estos dinosaurios pobrecillos tío madre mía tío pues estaba respondiendo unos cuantos comentarios estaba poniendo corazones y demás a la gente que ponía like blistering like no se que me he pasado por el canal secundario no se que muchas gracias y yo pues les estaba poniendo que muchas gracias por pasarse por el canal secundario que tal que los iba pues eso sin mas y me doy cuenta de repente que hay dios el varionix que que estaban todos los dinosaurios ahí muriéndose pues eso pasaros por el canal secundario por favor y mirad el nuevo vídeo que he subido de hormigas que os va a encantar estoy seguro a ver donde están los otros dos que están enfermitos allí vale vale y me falta otro coche a ver vale este es el recinto de alta seguridad pues vamos ahora a medicar a los a los velociraptores que bien eh lo que os decía pasaros por el canal secundario que creo que os va a encantar vale porque tengo un nuevo vídeo sobre las hormigas que tengo en casa además este fin de semana voy a subir un vídeo increíble así que no os olvidéis de suscribiros vale o sea no que os quitéis la suscripción sino que os suscribáis por favor que os va a encantar el canal vale uno ya el activo está sano ese no está enfermo a ver ese de allí oh casi le doy vale ese también pues perfecto administrado la medicación y por aquí hay otro ese de allí confirmando activo ya está pues ya deberían estar todos recuperados de de las enfermedades perfecto ahora vamos a darle también a este a este también a este también y a este también perfecto pues ya están todos los alimentadores en principio bien vale pues vamos a sacar otro carno otro pobre carnotaurus que el pobre ese que pena tío pues además se ha muerto el que más molaba a ver modificar genoma creo que era este si este era perfecto y vamos a ir poniendo de momento bueno vamos a dejar primero al carno que salga vale y luego vamos a poner un par de alosaurus porque hoy chicos y chicas vamos a hacer el recinto de caza del alosaurus de hecho lo que voy a hacer es poner aquí el recinto mirad así va a ser alargado yo creo bueno a ver como podríamos hacer este recinto igual voy a hacer el recinto más grande hasta ahora bueno más grande no pero voy a hacer un recinto bastante grande mirad lo vamos a poner por aquí así así perfecto si yo creo que por aquí va a estar bien vamos a hacerlo así alargadito ahí está y para que pueda entrar aquí la gente viene a ver las cosas y demás ahí está perfecto creo que ahí está bastante bien vale no hay electricidad muy fácil lo único que tenemos que hacer es seguir poniendo mejoras a las estaciones eléctricas como hicimos en el capítulo anterior producción mejorada y producción mejorada y ya está con esto deberíamos tener bastante electricidad la electricidad asegurada vamos a poner aquí un poco más de agua vale para que venga por aquí el conformador de biomas a ver quiero que venga por aquí nada no se puede hacer por aquí así que le vamos a poner aquí un poco y aquí otro poco de agua genial vale vamos a poner ahora unos pocos árboles por este lado de aquí ahí están y ya está ya tenemos todo hecho perfecto ahora solo tenemos que hacer un par de bueno una puerta lo primero mirad por aquí ah el acceso no puedo poner acceso por aquí que bueno pues nada voy a tener que poner es que aquí el acceso tampoco puedo ponerlo claro porque si si pongo por ahí el acceso luego no puedo poner gente para que o sea no puedo poner esto para que entre la gente aquí como que obstruido uy este recinto que va a ser el recinto mejor guardado de todos guau ¿sabéis lo que podríamos hacer también? hacer un recinto ah pero no puedo tío es que podríamos poner porque las girosferas no creo que pasen de puerta en puerta ¿no? o sea yo si pongo un recorrido a ver vamos a vamos a probar voy a poner a ver un recorrido de girosferas ahora os lo voy a decir ¿eh? porque igual podemos hacer el mejor recinto del mundo ya veréis vamos a poner en cercados girosferas vamos a poner aquí el de las girosferas ¿vale? y voy a ir poniendo esto a ver que todavía no tengo aquí lo de los cercados dejadme hacer una cosita voy a quitar aquí el agua muy bien voy a poner aquí porque ya que no podemos poner ahí ni ni o sea no podemos poner ninguna de estas cosas no hay problema vamos a poner esto y a ver porque igual puedo descubrir algo que me va a hacer el día a ver porque como pueda poner las girosferas que salgan por la puerta ya sería magistral ¿sabéis? en plan de poner en varios recintos unas girosferas y poner todos los de los carnívoros conectados y así poner a las girosferas para que vayan al recinto de los carnívoros eso molaría mogollón vamos a ver porque eso si puedo hacer eso no puedo hacer eso ¿verdad? no que pena tío molaría mogollón poder hacer esto no me digáis que no molaría mogollón es una pena porque molaría mogollón poder hacer eso en plan de que las girosferas pasaran por las puertas que se abren y ya está yo aquí se le doy puedo podríamos abrir todas las puertas de hecho que bueno es que me encantaría que hubiera en algún sitio que pudieras poner para abrir todas las puertas mirad un sinoceratops ha muerto no hay problema porque en principio como en el capítulo anterior pusimos unos cuantos sinoceratops vamos a poner otros dos y eso a ver donde están las sinoceratops donde están aquí vamos a ver modificamos el genoma y vamos a poner otro patrón vamos a poner el más oscuro y a ver como son porque estos podrían molar bastante los otros eran como más más claritos más bonitos yo creo que eran muy chulos pero bueno vamos a ver vamos a soltar uy el carno está puntito yo digo vamos a soltar ya el carno que ya tiene que estar pues todavía no está que cosas pasan aquí en este en este juego vale así yo creo que está perfecto ahora lo único que tendríamos que poner es aquí un alimentador y vamos al laboratorio Hammond para soltar a un carnotaurus blanco y negro oh no este es todavía más oscuro tío dios que miedo da este ¿no? madre que chulo está ese carnotaurus pues ahora vamos a intentar sacar dos a los aurus porque creo que también los vamos a poder poner en en el mismo recinto al igual que todos estos dinosaurios que estamos poniendo el carnotaurus está enfadado perfecto ese ya está dormido uy casi le doy muy bien nos lo llevamos al segundo recinto que creamos bueno al primer recinto de caza en realidad que fue y mira aquí empiezan a quedar menos sitios para los recintos aquí igual podríamos poner un segundo recinto natural quizás uno enorme o algo así que ocupara toda esta zona podríamos hacer algo así no sé a ver que sugerencias me dejáis en los comentarios y ya lo iremos viendo perfecto pues vamos a elegir el genoma del alosaurus entonces vamos a ver incubar oh el giganotosaurus podría ser genial en realidad también vamos a modificar el genoma de este dinosaurio creo que tiene todo ya modificado verdad no ostras pues va a costar un montonazo este vale en el ataque tenemos que poner reacción rápida eso lo sabemos de otros en el de defensa creo que estaría mejor el de la libélula las fibras musculares aquí como ya hemos dicho reacción rápida reacción rápida fibras musculares ya sabéis que lo que estamos ahí es intentando poner esperanza de vida aquí la sangre hiper eficiente porque también nos va a dar bastante puntuación eso es lo bueno reacción rápida y en la esperanza de vida igual podríamos poner hasta esperanza de vida directamente pero mirad la viabilidad que tiene esto o sea tiene básicamente cero oportunidad de salir menos 10 vamos a quitar uno de los de defensa ahí está más que nada porque ahora quiero poner en diferentes estéticas quiero poner el gen de patrón de estepa vale para poner venga vamos a incubarlo y vamos a poner el siguiente el gen de patrón posterior que sería el gen de patrón árido vamos a ver porque ya vimos a los aurus en su día si no sabéis como son os recomiendo que os paséis por el capítulo de peleas de dinosaurios de los nuevos carnívoros del reino caído que creo que os va a gustar bastante y os invito a verlo porque está bastante bien mirad ya aquí donde el indoraptor nunca parece que hay mucha gente y no entiendo por qué porque el indoraptor en realidad es una atracción de la leche eh no sé no lo entiendo muy bien por qué pero bueno lo que siempre hay bastante gente es por la zona esta de aquí ay que otro dinosaurio ha muerto otro de los pobres sinoceratops de los sinoceratops del principio pobrecitos en realidad me dan bastante pena vamos a soltar a estos nuevos a ver en principio creo que van a ser más oscuros oh que elegancia eh ahora los vamos a ver de cerca con una girosfera que bonitos que bonitos que son vamos a soltar ahora al otro y creo que voy a poner a otros dos más que nada para que vayan rellenando el bueno voy a poner dos más pero a ver gente patrón de tundra y gente patrón alpino creo que ha sido el vamos a poner normales que me gustan normales también tío a ver incubamos bueno y con uno como va a ser normal no va a tener tampoco demasiada o sea va a tener bastante probabilidad de que salga así que sin problema perfecto aquí ya está el carno así que genial los barionics de momento están bien así que lo único que nos faltaría serían los alosaurus así que ahora mientras estos están aquí creándose vamos a pillar uno de los coches y vamos a ir a mirar a los nuevos dinosaurios que hemos sacado ahí afuera sabéis lo que molaría bastante también hacer un tour con la girosfera por todo el parque porque creo que yo la que puedo la que puedo manejar creo que puedo sacar del creo que puedo sacar del recinto de las girosferas puedo sacarlo e irme a donde yo quiera podría estar bastante bien ese giro del argumento vamos a ver porque me estoy metiendo leches con todos mira si de paso no me fastidies a ver donde está la enfermedad vale vamos a darle rápidamente a que uno de los equipos de guarda se ocupe de ellos me ha quedado porque lo que no quiero es que muy bien no será este justo el que ostras tío al único equipo que he mandado es el que estaba conduciendo yo o sea añadiendo a la amistad confirmado cágate lorito no vamos a permitir obviamente que se que enfermen los pobres venga vamos a ver mirad un Edmontosaurus ahí que lo encontraron en Edmonton Canadá madre mía otro más tío mirad aquí están los los Sinoceratops es que enferman súper rápido a ver vale ahora un Baryonyx de estos o sea increíble recibido vale y esperad un momentito porque con el coche esto lo que vamos a usar es el coche para empezar a reabastecer todos los comedores ostras otro más tío vale no pasa nada porque ahora voy a pillar yo el coche vale y vamos a ir a vamos a ir a a que se pongan bien esos dinosaurios vamos a elegir uno de los coches a ver donde están los coches vale vale se ha movido en el último momento tío venga y se ha movido mal ese también y no le he dado increíble ostras como ruge el bicho este pero nada viene aquí como a que lo mediquemos no ahí está perfecto este ya está controlado ahora lo que le voy a dejar es que vaya a rellenar los comederos este dinosaurio iba a decir madre mía vale y ahora este es el que va a curar ostras y otro más se ha puesto enfermo oye voy a bajar el nivel de enfermedades porque si no nos vamos a volver locos aquí bueno no se de yo el mejor tirador otro más tío bueno y le doy diana al que no era y otra vez en medio me cachis en la mar venga y no se ha movido donde yo lo he disparado vale ya está ese también medicado vamos a ver porque es que se están volviendo locos esto de las enfermedades eh a ver los raptores esos están todo el rato enfermos fijando tarea adicional añadiendo tarea ya está a ver ahora en fin es que voy a ponerlo de niveles de enfermedades o sea bajos porque madre tío a ver nivel normal aplicar es que nos estamos comiendo aquí enfermedades por capítulo 20 o algo porque que si no es una locura mira de ala voy a medicar yo a los raptores a mano vale y luego voy a dejar que el que el coche vaya recuperando ya a los comederos y demás porque creo que va a ser lo mejor vale uno ya está y otro es ese de allí yo creo ya está perfecto ostras uno de los raptores se ha movido al al coche pero este ya debería estar medicado ¿no? o sea este velociraptor creo que lo he medicado yo bueno ya está medicado eso seguro vale ahora tienen que medicar al giganotosaurus y voy a poner a otros dos reabastecimientos más que nada para que vayan y a este le voy a poner a reabastecer esto este perfecto muy bien y ya tenemos todo más o menos controlado vamos a ver cómo van los alosaurus al 91 y al 89 así que genial los vamos a tener muy cerca ya de la salida pues creo que en el capítulo siguiente voy a hacer eso me voy a dar un tour con las girosferas ¿no? por los recintos de los dinosaurios yo creo que va a estar bastante bien tour de las girosferas carnívoras o algo así lo llamaré en fin bastante bien que hayan que hayan salido los alosaurus a la primera porque mira tenían solo un 90 bueno a ver solo un 93% de probabilidades lo que pasa es que me hubiera gustado haber puesto otro genoma diferente ahí lo que pasa es que no hemos podido más que nada porque no no hay o sea no hay posibilidad de que te salga casi con seguridad vamos a ver vamos a ver porque estos van a ser dinosaurios totalmente diferentes ¿eh? es un poco más oscuro ¿verdad? hay algunas veces que salen como más oscuros y otras veces como más más claros no sé por qué exactamente pero bueno vamos a dormir al alosaurus que así desde lejos se parece al baryonyx diana en el pie y el otro también ostras este que bonito bueno no pasa nada nadie lo ha visto mirad que bonito este ostras este me encanta ¿eh? vamos a ver la socialización uy los alosaurus se van a pelear chicos y chicas ¿quién quedará vivo para conquistar este territorio de caza de los alosaurus? pues ahora lo vamos a ver en cuanto los lleven para allí mirad a rexxi rexxi se enfada con los coches en realidad a ver rexxi que te pego un tiro tranquilízate oh y le he dado si es que soy un maestro vale y ahora lo único que le falta es al indominus rex los carnívoros en general se suelen enfadar si metes coches en su recinto y queda todo muy gracioso sobre todo cuando te atacan es genial aquí lo que podría hacer igual es aprovechar a poner algún hotel es que no sé cuántas personas están viniendo y demás cuánta gente está viniendo aquí a ver recuento de visitantes 13.000 aquí lo que tenemos es más necesidad de puntuación de comida mirad wow y puntuación de compras la puntuación de transporte muy bien pero claro tendríamos que andar poniendo más restaurantes pues mirad mientras vienen las cosas es que los restaurantes son enormes tío si los pudiera poner aquí aquí podríamos hacer como otra plaza si no también aunque bueno ya me dejaréis comentarios a ver de qué queréis que ponga porque es que veis o sea aquí no caben los restaurantes son enormes en general pues hombre podríamos hacer aquí otra cosa podríamos poner el centro un centro científico por ejemplo podríamos poner un centro científico ¿sabéis? aquí y hacer como una especie de zona de zona también para visitantes podríamos poner todo esto por aquí mirad de hecho voy a hacer un camino secundario por aquí vamos a seguir los recintos ¿vale? exclusivamente ahí está y aunque por aquí no haya vistas de ninguno de los dinosaurios va a estar bastante mejor luego igual lo que voy a hacer es así una especie de S más que nada para que aquí haya otra parada y hacer recorrido pasar por aquí arriba el el monorail y enchufarlo a este sí podría funcionar bien yo creo y aquí hacer una especie de zona para poner mirad 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 van a poner a los dos a los a los aurus en el mismo recinto en principio estos dinosaurios no se llevan bien mirad ya empieza la comodidad a bajar porque necesitan algo más de pradera también estos van a ser un poco complicados vale ya tienen de todo ahí bosque y pradera vamos a ver ahora los dinosaurios como se atacan entre sí este baja a beber agua mirad que bonito es bueno que bonita que siempre digo bonito pero son hembras mirad esa de allí esa de allí se va a comer a la cabra escuchad bien suena cuando se la traga suena pero poco más mirad parece que está dando ahí chispazos eléctricos y los barionics están al lado de la valla pues bueno no sé si de momento es que se no no se toleran pero no sé si se llegarán a atacar entre sí ya lo veremos ya lo veremos todo muy normal vale este se va a comer esta se va a comer a la cabra un recinto de caza en toda regla y bueno hemos descubierto también que los a los aurus no pueden estar juntos que va a pasar chicos y chicas pues no lo sabemos porque lo veremos en el siguiente gameplay gameplay un saludo a todos y a todas y todo lo sé mario ahora m vamos a ver las abuelo 7 t vamos a ver